DJ el 7, el dragón de las mezclas Ya no hay camino que recorra tu pasado Tan solo sigas veces ni batallas por ganar El tiempo desde quien se quedara a tu lado Y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar Pero quitas un amor y solo queda soñar Lo que daría por ganar este lugar Con el tonto de una flor y la música del bar Tomando nada puesta grande Como tener el cielo entre mis manos Si no veras quien se va Tanto ya se curro mi llanto Deje que hacer la vida por la familia y que solo de verdad Tic-tac suena el reloj Y el recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de tía y tío No paralo, el resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el bro Tic-tac suena el reloj Y el recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de tía y tío No paralo, el resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el bro Tic-tac suena el reloj Con el machín a la mezcla raza Reggae music, danza, roll out Dem, Cali with soul Cali with sin Cali with forever Te oigo, president, worry out Are you kidding me? Ay, me dice, como, hoy Naveguendo por el mundo Dame solo un segundo y te muestro quién soy El mensaje más profundo Con el papel me fundo It's to your root boy Caminando por el mundo Dame solo un segundo y te muestro quién soy El mensaje más profundo Con el papel me fundo It's to your root boy Caminando por el mundo Dame solo un segundo y te muestro quién soy Reggae music, danza, roll out Dem, Cali with soul Cali with sin Cali with forever Te oigo, president, worry out Are you kidding me? Ay, me dice, como, hoy Naveguendo por el mundo Dame solo un segundo y te muestro quién soy El mensaje más profundo Con el papel me fundo It's to your root boy Caminando por el mundo Dame solo un segundo y te muestro quién soy El mensaje más profundo 哦 Lies infinito y te muestro η Día Al En Te Ende 闪 El El Gracias por ver el video.